¿Quién es Black Lady en Sailor Moon? Es la identidad maligna de Finny. Y se convierte en Black Lady por el gran sabio del grupo Black Moon. Quien la hechiza para que sea su aliada contra sus padres Usagi y Tutsido Max. Tiene alrededor de 900 años. Su pelo se parece al de Sailor Moon pero en rosa. Y tiene en la frente una luna negra invertida. En Japón asocian a rosa con el mal. Por eso grandes villanos en el anime llevan ese color. Y en Sailor Moon R es donde se convierte Chiviosa en Black Lady. La reina Serenity es quien la libera del hechizo. Black Lady intenta robar el cristal de plaza. Y tiene sus grandes poderes por el cristal oscuro que le da el gran sabio. Su personalidad es opuesta a Chiviosa. Y en lugar de luna pelota tiene una sombrilla con poder oscuro. Chiviosa. Chiviosa.